Perducciones Paradise Music de mi comadre Javier, Lindo, Salamento, Ajá, en la aniversaria Barranga, Mar y Sol y Orquesta, La Magia del Norte Hay cosas no he hecho para olvidarte Hay cosas no he invitado para alejarte ¿A quién le importa? ¿A quién le preocupa? Mi sufrimiento, ahogo mis penas en las cantinas Borracha voy diciendo sobre tu nombre Y ese trago amargo del impervalido No he podido ayudarme No me resino a perderte No me resino a dejarte Te amo mil veces, te amo No me resino, no me resino a perderte No me resino, no me resino a perderte Que cosas no he hecho para olvidarte Que cosas no he inventado para alejarme Pero mi escritor maletito me ha podido ayudar Que cosas no he hecho para olvidarte Que cosas no he inventado para alejarme A quién le importa, a quién le preocupa Mi sufrimiento, ahogo mis penas en las cantinas Borracha voy diciendo sobre tu nombre Y ese trago amargo del impervalido A podido ayudarme No me resino a perderte No me resino a dejarte Te amo mil veces, te amo No me resino, no me resino a perderte No me resino, no me resino a perderte Si alguna vez en algún recono de tu sola vida Tú te propusieras regresar conmigo Porque estoy tan segura Porque estoy tan segura que te encontrarías Con tu verdadero amor Como yo quería lo encontré en ti Te amo No me resino a perderte No me resino a dejarte Te amo mil veces, te amo No me resino, no me resino a perderte No me resino, no me resino a perderte No me resino a perderte Y esa mano para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Gracias.